Muy buenas noches, hoy tristemente en Lo Sé Todo reportamos tres nuevos casos graves de agresión contra mujeres, esta vez en el departamento del Atlántico. Vamos a continuar haciendo seguimiento a estas situaciones que afectan a las mujeres de nuestro país, hasta el día en que ni uno de ellos vuelva a suceder. Iniciamos con la historia de Daniela Ahumada Comas, de 27 años, quien fue agredida salvajemente por su pareja Mateo Cabrera, en un exclusivo sector de Barranquilla. El hombre la golpeó a tal punto que casi desfiguró su rostro, comprometiendo incluso la visión de su ojo izquierdo. La madre de Daniela, Diana Comas, habló en exclusiva con nosotros y relató lo sucedido. El señor Mateo Cabrera Urueta le hizo un reclamo por cuestiones financieras del colegio de mi nieto. Cuando él cuelga el celular, empieza el insulto verbal. Y la total agresión, atentando prácticamente contra la vida de mi hija, ocasionándole doble fractura en su tabique, en el piso orbital, también comprometido el nervio óptico. Vino descalza. Cuando iba a ingresar, dijo que era un atraco, completamente falso esto del atraco. Es una mentira piadosísima. Quieren manejar todo, seguramente con dinero, porque son gente acomodada. Ellos convivían en unión libre, hacía cuatro años. De esa unión tengo a mi nieto, al niño. No sé si el niño estaba presente. Me imagino que sí, porque mi hija no deja a su hijo para nada. Estaba la empleada doméstica de nombre Luz Marina en el apartamento donde ellos conviven. Qué horror. Daniela Ahumada tuvo que ser sometida a una cirugía en la clínica Porto Azul, la cual fue exitosa. La víctima ya se encuentra en recuperación. Su madre, Diana Comas, aseguró que cree que su hija puede estar amenazada por este señor Mateo Cabrera. E hizo un llamado a todas las mujeres para que siempre denuncien este tipo de hechos y no permitan ser manipuladas ni amedrentadas. Yo puedo asegurar, debido a los traumas que a veces mi hija tenía y que se excusaba, que esas agresiones vienen de tiempo atrás. Me atrevo a asegurar que Mateo Cabrera Urueta tenga amenazada de alguna u otra forma a mi hija. Por eso el temor ella de hablar. Yo no lo único que le digo a Mateo Cabrera Urueta y a su señora madre, María José Urueta, que el daño que nos han causado, este brutal, asquiento, sucio, sometimiento al que estuvo mi hija, no lo puedo permitir. Y imploro, ruego, suplico que no haya una más, ni una mujer más muerta ni maltratada en el país. Tiene toda la razón, muy grave lo que está diciendo. Es necesario que todas las mujeres denuncien, no están solas. Aquí en Lo Sé Todo también habló el abogado de Daniela Ahumada, que es Sid Martínez, quien en adelante llevará el caso e indicó que ya interpuso una denuncia en contra de este agresor, Mateo Cabrera. Se estableció una demanda, una denuncia de tipo penal ante la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación. La violencia va sustentada en base a los hechos del acto, el cual fue Daniela víctima. El abogado Martínez manifestó a las cámaras de esta sección que Daniela Ahumada está muy afectada, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Sí, lamentablemente Daniela, debido a este tipo de violencia, ha truncado su sueño de vida también, se puede decir, su proyecto de vida en este momento. Daniela es estudiante del décimo semestre de Psicología de la Universidad Simón Bolívar. Hoy día iba a comenzar sus prácticas, se puede decir, empresariales. Por este motivo se trunca también. Daniela ha quedado afectada psicológicamente con este golpe tan grave. Aquí en Los Cetod hablamos también con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Mariano Botero, quien hizo un llamado a todas las víctimas de agresiones por parte de sus parejas para que hechos como el de Daniela no se vuelvan a repetir. Ese es un hecho violento, es un hecho que nosotros como policías vamos a ir hasta el fondo, pero sí le pedimos a la denunciante, denuncie, es que ese es un hecho que no se presenta porque hoy le dio por pegarme, no, ese es un hecho que viene de manera repetitiva y que ha tocado prácticamente fondo, cuando un individuo de estos lesiona a su pareja de esa manera.